Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo quitar el bloqueo de activación de un iPad. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal Tenorshare Spanish en YouTube. Para comenzar a quitar nuestro bloqueo de activación, lo primero que debemos hacer es conectar nuestro iPad al computador a través del uso de un cable USB. Una vez hecho esto, procederemos a abrir For Me Key de Tenorshare en nuestro ordenador. Haremos clic en la opción Quitar bloqueo de activación de iCloud y luego haremos clic en Empezar. Luego deberemos aceptar los términos y condiciones y For Me Key comenzará a detectar a nuestro dispositivo. Una vez detectado tu dispositivo, se empezará a descargar el jailbreak correspondiente automáticamente. Este proceso tardará algunos minutos. Una vez finalizada la descarga del jailbreak, procederemos a conectar una memoria USB. Ahí guardaremos el jailbreak para darle uso más tarde. Al realizar esta opción, se borrarán todos los datos del USB para instalar el jailbreak. Ahora solo debes esperar unos minutos a que se termine de instalar el jailbreak en el USB. Para el siguiente paso, tendremos que reiniciar el ordenador, pero antes debes saber cuál es la tecla de opción de arranque. Esta tecla de arranque variará de acuerdo al ordenador, a su marca y modelo, pero no te preocupes porque For Me Key te dará una lista detallada. También tendrás la opción de escanear un código QR para seguir los pasos una vez reinicie tu ordenador. Ahora debemos darle a continuar hasta que nuestro ordenador se reinicie. Y debemos mantener presionada la tecla de opción de arranque. Recuerda que en todo momento, debe mantenerse conectado el USB y el iPad. Una vez que reiniciemos nuestro ordenador, seleccionaremos el USB que tiene al jailbreak como sistema operativo. Y empezaremos a seguir las instrucciones que For Me Key nos indica mediante el código QR que hemos escaneado previamente. Ahí aparecerán todas las opciones posibles que nuestro jailbreak puede ofrecer. Una vez finalizada la configuración del jailbreak, comenzará el proceso de quitar código de bloqueo de iCloud. En uno de los pasos, deberás presionar botones específicos de tu iPad. Para hacer que este entre en modo recuperación y el jailbreak lo detecte. Y de esta forma empezará la eliminación del código de bloqueo de iCloud. Este proceso tomará varios minutos, así que debes ser muy paciente. Recuerda que no debes desconectar tu iPad del ordenador en ningún momento, ya que esto podría ocasionar daños irreversibles. En cierto punto, el jailbreak te pedirá reiniciar el iPad. De esta forma, podrás terminar el proceso de eliminación de bloqueo. Tu iPad se encenderá y verás unos caracteres en la esquina superior izquierda. No te preocupes, esto es parte del proceso de eliminación de la clave. Una vez haya terminado todo, tu iPad se reiniciará y empezará a trabajar con completa normalidad. Una vez finalizado todo el proceso del jailbreak, haremos el segundo paso, que es quitar el bloqueo de activación de iCloud. Para ello, abriremos nuevamente Forme Key y daremos clic en la opción Quitar bloqueo de activación y le daremos Continuar. Esperaremos a que termine el proceso de carga y listo. Y podrás utilizar tu iPad con completa normalidad y podrás empezar a realizar las configuraciones básicas. No olvides suscribirte a nuestro canal en español Tenorshare Spanish en YouTube y recuerda que si quieres más información de este y otros productos, visita nuestra página tenorshare.es ¡Suscríbete al canal!